Bueno, lo afrontamos con optimismo, después de tanto tiempo, con tantas restricciones, pues es un balón de oxígeno. Estamos ya próximos, creo, y es de esperar a la nueva normalidad. Madrid ya ha anunciado que el 20 de septiembre levanta todas las restricciones. A nivel sanitario creo que vamos bien, con lo cual vamos a ir recuperando ya la normalidad del sector. Pues, bueno, en fin, optimismo, pero también es cierto que con cierta prudencia, agosto ha sido un mes bueno, septiembre está siendo un buen mes, pero llega la tenida estacionalidad, llega el frío y hay que prepararse. Bueno, la verdad que no han sido suficientes. Si nosotros tenemos en cuenta las cifras reales, yo comprendo que es difícil para no solo nuestro sector, sino para otros muchos, afrontar el aerodinio y la potencia de ayudas necesarias, pero no han sido suficientes. Estamos hablando de año y medio de pérdidas de más endeudamiento, con restricciones cuando hemos podido trabajar y actualmente seguimos con ellas. Las ayudas realmente, bueno, pues han ayudado, pero no hasta llegar a un porcentaje que se ha necesitado. Es una buena noticia también que pasemos a más en lo que se fue a la vivienda nocturna, pero es un sector que, bajo mi opinión, necesita una línea de ayudas específicas que todo el sector, obviamente, necesita apoyo, pero sí cabe más todavía, ocio nocturno. Haciendo una valoración de las leyes y fiestas de Salamanca, ha habido volumen, se ha trabajado bien, pero todavía con restricciones, ¿no? Y, en fin, no hemos llegado a volúmenes de años anteriores, concretamente con nuestra feria de día. Bueno, creo que siempre se ha criminalizado, lo voy a trigomillar, y, bueno, las medidas han ido muy déjidas a nosotros cuando... Lo que hay que tener en cuenta es que somos entornos con formación, con protocolos y con control, ¿no? Eso no existe en el ocio no reglado. Creemos que siempre hemos sido la solución, o sea, al contrario, porque en una barbacoa, en un botellón o en cualquier entorno no regulado, pues no existe ningún otro coma que tenemos nosotros. Sellos de garantía que, para obtener hostelería España, exige hacer una formación y exige seguir unos protocolos y, bueno, pues, mucho ánimo. La asociación a la cual represento, la Junta Directiva, seguiremos trabajando por y para beneficiar y proteger a nuestro sector, tan importante nuestra ciudad. Mucho ánimo. Que estoy seguro que ya llegamos al final del túnel y, por fin, salimos de esto y se quedará simplemente un más recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!